¡De Bellies! ¡From Belly Bill! ¡Bienvenidos a Belly Bill! Hoy hace mucho calor y por eso Beth nos está preparando un Belly Smoofy. Sí, y creo que me va a quedar de rechupete. ¡Nanina, bananina! Yami Yami quiere probar más sabores y pregunta si es posible echar más ingredientes. Fresa y plátano le saben a poco. Pero qué glotona. Los Belly Smoofy son sólo con frutas. Y por cierto, ¿cuál es vuestro smoothie favorito? Ponedlo en los comentarios. Yo voy a por más fresas. Dejo esto aquí y vuelvo en un segundo, ¿vale? Vale, tú tranquila, que ya vigilo yo que no se lo coman. Siempre que digo que voy a vigilar, me entra un sueño. ¡Yami Yami quiere añadir más ingredientes! ¡Nanina, bananina! ¡Nanina, bananina! ¡Yami Yami Yami! ¿Y eso? ¿Qué suena? La batidora está a punto de estallar. ¿Cómo? Explosión en 3, 2, 1... ¿Pero qué ha pasado aquí? Yami Yami, Belly Becky, ¿estáis bien? ¡No estaba atillada! Uy, Belly Becky, cómo te ha cambiado la voz. Y tú, Yami Yami, a ver, pequeña, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo que Yami Yami? Si soy Belly Becky. ¿Qué cosas tienes, B? Ay, esto no puede estar pasando. A ver, si eres Belly Becky, ¿cómo es que no tienes alas? ¿Cómo que no? Tengo manos y pies y tengo pañal. Y sigue hablando como Belly Becky. A ver, céntrate. Si tú eres Belly Becky, entonces tú eres Yami Yami. ¡Yami Yami! Uy, 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 creo que me estoy mareando. Quizá te alivie saber que la explosión ha provocado una reacción química que ha intercambiado los cuerpos de Belly Becky y Yami Yami. ¿Explosión? ¿Intercambio de cuerpos? Uy, creo que yo también me estoy mareando. Tranquila, mantengamos la calma. Y tú, Yami Yami, ¿cómo estás? Veo que bien. ¿Ves? Creo que me he hecho pu encima. Y vosotros, chicos, ¿habéis visto lo que ha pasado? Dicen que Yami Yami empezó a poner un montón de ingredientes en la batidora y que eso causó la explosión. ¡Yami Yami! Entonces, a lo mejor, si volvemos a repetir el smoothie con los mismos ingredientes, a lo mejor todo vuelve a la normalidad. ¡Belitecki! ¿Sabes qué ingredientes utilizó Yami Yami? Afirmativo. Comida de superfuerza, vitaminas de purpurina, fresa, plátano, azúcar y una caja de cerillas. ¿Pero a quién se le ocurre esa mojante mezcla? ¡Yami Yami! ¡Yami Yami! Muy bien. Pues voy a utilizar los mismos ingredientes. Vamos allá. Comida de superfuerza. Un poco de... vitaminas de purpurina. Plátano, fresas y... y una caja de cerillas. Vale. Chicos, no hagáis esto en casa. Ahora voy a poner la batidora. ¡Adiós! No me dejes sola, ¿eh? ¿Y si esto no funciona? Explosión en... Tres, dos, uno... ¿Qué tal? ¿Volvéis a ser vosotras mismas? Sí, no tengo pañal y vuelvo a tener alas. Soy yo. ¿Y tú, Yami Yami? ¿Cómo estás? ¿Yami Yami? No me entiendes malo. Confirmado. Han vuelto a la normalidad. ¡Yum! Belli Becky, me debes una. Gracias, y a vosotros, comentad qué os ha parecido el vídeo. Ah, y hemos recibido muchas preguntas de cómo adoptar un belly. Muy fácil, decidle a mamá y a papá que se suscriban a esta web de aquí si quieren estar informados de todo. Recordad que solo puede suscribirse un mayor y suscribiros al canal para saber lo que pasa en BelliBeam. Y dadle a like si os gustan las cigüeñas. ¡Ja, ja, ja! ¡De Bellis! ¡From BelliBeam! ¡Je, je, je, je!